Nos prometieron terminar con la desigualdad, pero estamos peor que con Macri. Vamos a seguir peleando hasta que haya trabajo con derechos. Y que podamos estudiar de verdad. Para fortalecer nuestra lucha necesitamos diputados del pueblo trabajador en el Congreso. En Jujuy, Alejandro Vilca, diputado. Lista 503-1A, Unidad de la Izquierda.